Algo, algo livianito. Así que, señoras y señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso al Chef Medina. ¡Doctor! ¡Vende, Jaime! ¡Jaime, vende! Saludos, Chef Medina. ¿Cómo está? Muy buena noche para todos. Muy bien. Tenemos un poquito de pizza aquí. ¿Qué tenemos hoy de almuerzo? Hoy lo que tenemos es, vamos a comerte unos huevos crudos. ¿Pero cómo es eso? Pero, ¿y esa salsita que le está echando? Esa es la salsita. Ah, le está echando una salsita. ¿Pero esto es lighter fluid? Echelo para allá. ¿Ah? Que lo eche para acá. Sí. Pero, ¿esos son huevos endiablaos lo que pasa? No, no. Mira esto. Ajá. Ahí están. Ah, ya está calentando la olla. Vamos a calentar los huevitos aquí. Ajá, vamos a calentar los huevitos. Ajá. Bien. Entonces cogemos. Oye, ¿y qué va a hacer ahora? Es un huevo muy grande, ¿verdad? Muy grande. Sí. Comer huevos crudos es una cosa que es muy buena. O sea, para la dieta, alimentan y mantienen a uno bien fuerte. Sí. Pero... ¿Pero qué es eso? Ajá. Ah, le quita la... Ajá. También me los como con todo también. ¿Sí? Es que yo ahora. ¿También te los come con todo? Sí, con todo. Para que alimenten mejor. Ah, pues come... Mira. ¡Ah! Riquísimo. ¿Te gustó? Espérate, ¿te vas a comer otro? Lo podemos todos. Lo podemos riquísimo. ¿Te gusta el huevo? Ah, me encanta. Sí. Me encanta. El otro, el otro. Ahí va el otro, ahí va el otro. ¡Bola! Un aplauso, señoras y señores, para el chef Medina. Espérate, el cascarón también. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Un aplauso para el chef Medina, señoras y señores. ¡Gol! 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 Gracias.